Torre Saber Comer colabora con los emprendedores. Saludos, muy buenas noches. Comienza Emprendedores. Por fin es lunes, una semana más. Estamos con todos ustedes acompañándonos mutuamente aquí en este balconcito de la reflexión sobre el emprendimiento, del diálogo y del encuentro. Esta noche nos acompañan dos invitados. Dos invitados muy interesantes cada uno desde su lugar, desde su plano, que hoy vamos a comentar. En primer lugar, al lado mío, se encuentra Juan Valle. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Y a su derecha, José Luis Gutiérrez. Buenas noches, José Luis. Gracias. Vamos a situarnos un poco y a situarles a ustedes. José Luis es el responsable y un poco el artífice, entre otros proyectos, de uno muy bonito que ustedes seguramente algunos conocen y algunos habrán probado, que es la cervezuca, una cerveza artesana hecha en Cantabria, en Torlavera, que por cierto, está muy rica. Y Juan es uno de los responsables y propietarios de un proyecto relacionado con el mundo de la gastronomía, que es Arletín, conservas Arletín, todo aquello que pueda oler a mar. Efectivamente, efectivamente. En sus múltiples facetas y productos, porque la mar es una riqueza fantástica. Sí, afortunadamente para nosotros, sí. Pero, 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 pero hoy está con nosotros desde otro lugar, que es el ser portavoz de la Asociación Peña Arbosa. De tal manera que José Luis va a representar el emprendedor, el emprendimiento desde lo individual, y Juan va a representar un poco el movimiento asociativo, portavoz y miembro de la Asociación de Peña Arbosa, con su establecimiento en la propia calle. Y desde estos dos lugares vamos a transitar y vamos a intentar un poco explotarnos lo primero a nosotros y de paso a ustedes, porque difícilmente se lo podemos explicar a ustedes si nosotros no lo comprendemos, cómo dialogan estos dos mundos, ¿no? Lo individual y lo asociativo. Podemos empezar un poco por José Luis. Cuéntanos, hándnos una pequeña introducción de la cervezúcar. Cómo empieza, cómo nace, cómo se encuentra en estos momentos, qué ha pasado en todo este tiempo. Pues bueno, yo empiezo, yo soy biólogo, entonces comienzo mi trayectoria empresarial en emprendimiento, más que empresarial, con el laboratorio Pepampi en el año 2004. Llevo ya 10 años trabajando en el sector agroalimentario en el parte de calidad y análisis. Y hace tres o cuatro años, como somos una empresa de servicios, buscamos un producto, y pensamos en la cerveza artesana porque es un producto que está en boga y que ya tuvo una explosión hace unos 30 años en Estados Unidos, copando un 5% del mercado, es decir, el 95% del consumo es de cerveza industrial, un 5% artesana, y en España estamos todavía en pañales. Entonces pensamos que en Cantabria, pues, aportar nuestro granito de arena con la cerveza artesana y lo que hicimos fue crear este proyecto. Entonces es un proyecto muy relacionado con mi formación, con la biología y la biotecnología. Y bueno, el proyecto empezamos hace cuatro años a darle forma, hemos salido al mercado hace año y medio, es un proyecto que va muy despacito, muy despacito, y bueno, estamos viendo que, por ejemplo, Torralavega tiene una respuesta muy buena, quizá porque es un producto, es el producto local, y luego hemos visto que, bueno, pues que poco a poco lo vamos desarrollando. Lo vamos desarrollando y, bueno, nos queda, vamos despacio. Como toda la, no hay cultura de cerveza artesana todavía, la gente, pues, pide sus cañas, pide su producto industrial, que también está bueno, ¿no? Pero ya hay un sector pequeñito de unas ocho o nueve empresas en Cantabria que estamos intentando que la cerveza artesana se venda. Dugal, que fue el primero, la del Ierganes, ¿no? Que ya lleva nueve años, además reconocido con varios premios internacionales como uno de los mejores productores a nivel nacional y luego han salido unas cuantas más. Estamos nosotros en Torralavega, está Porto Dublendum en Pot, en Suances, está La Colegiata, de Rocín, Ibre en Reynosa, pues por distintos pueblos están creciendo pequeñas micro cervecerías. Pequeños proyectos. Todos veremos a ver cuántos, dentro de cinco años, a ver cuántas hay, ¿no? Porque son proyectos difíciles. El emprendimiento es tener ilusión, desarrollar un proyecto empresarial y ver si funciona o no funciona. Un tiempo, un tiempo. Un tiempo, sí. Entonces, bueno, lo que es diseñar un plan de negocio, una micro cervecería es una cosa muy sencillita. Es como si montas, por decir, son 60.000 euros, tampoco es tanto. Tú puedes invertir en un coche, ¿no? No sé, 60.000 es mucho dinero, ¿no? Pero... Dos. Dos coches, ¿no? Pero con 60.000 euros y con las ayudas del gobierno regional, que nos dieron unos 30.000 euros, con 30.000 euros has montado una pequeña micro cervecería que puede generar dos a tres puestos de trabajo. Entonces, pues bueno, tampoco se agrega mucho. El dinero te lo dan los bancos. En mi caso, o sea, yo tampoco tengo dinero para comprar y comprar y comprar, pero no lo dan los bancos. Al tener un buen plan de negocio, yo visito los bancos y con negociación bancaria me dan un crédito. Un crédito que vas pagando poco a poco y vas generando un proyecto empresarial que es muy bonito, además. La cerveza. Sí, sí. Ya lo creo. Juan, la asociación Peña Arbosa, ¿en qué momento nace? ¿Cuánto tiempo lleváis? Bueno, hemos cumplido ahora exactamente un año desde que tuvimos la primera iniciativa en octubre del año pasado, que fue una fiesta por todo lo alto que hicimos, que fue el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza. Conseguimos aunar esfuerzos todos los hosteleros de la calle y organizamos una fiesta que duró diez días, evidentemente los fines de semana, no se puede estar diez días en mitad de octubre de fiesta. Fue el embrión de lo que hoy en día es la asociación Peña Arbosa, que ya no solo es una asociación de hosteleros, sino que también es una asociación que incluye a diversos negocios de servicios de nuestra calle. Hay una peluquería asociada, hay una heladería, hay una bombonería, hay un sitio de cortinajes, cortinajes Elisa, y en fin, que toda la calle se ha unido, o todos los establecimientos, o todos los negocios de la calle se han unido a esa idea que nosotros gestamos ahora, hace un año. Porque cuando surge una asociación, en este caso en torno a un espacio, que es la calle Peña Arbosa, ¿a qué necesidades responde? Es decir, la gente tiene necesidad de asociarse para... ¿Por qué? ¿Para qué? Yo, yo, personalmente, y todos los miembros de la asociación, lo que creemos es que la unión hace la fuerza. Peña Arbosa es una calle que ha sido muy, muy emblemática por sus vermús, por sus caracolillos, por sus mejillones, por sus buenos productos, pero es una calle que nosotros consideramos desde la asociación que es una calle triste, es una calle con poca iluminación, es una calle carente de servicios. A partir de ahí, entendemos que nos debemos de agrupar todos y organizar cosas en la calle con el fin de generar dinero entre los hosteleros y diversos locales asociados y poco a poco ir mejorando la calle. ¿Con ayuda o sin ayuda del ayuntamiento? Nos da exactamente igual, pero queremos aunar esfuerzos todos los negocios de la zona junto con los vecinos para lograr un fin común que es mejorar esa calle. Hombre, lógicamente, el ayuntamiento simplemente con que facilite y apoye las iniciativas, pues ya es mucho, ¿no? No, no, es lo que siempre queremos el ayuntamiento, que nos dé total apoyo a cualquier iniciativa que nosotros queramos hacer dentro de un orden razonable y haciendo las cosas bien sin que aquello se convierta en un macro botellón, por ejemplo. Claro. Porque, José Luis, a mí alguna vez algún emprendedor me comenta y me dice, este, a veces, lo que queremos es asociarnos para intentar que nos arreglen nuestro proyecto individual la asociación. Es decir, mi proyecto individual está muy flojo, tengo muchas dificultades. Entonces, me asocio porque, a ver si así resuelvo esto como ¿cómo lo ves? Yo, no sé, yo, por ejemplo, yo formo parte de una asociación, soy el secretario de Sabores de Cantabria, que es una asociación de productores. Conozco la asociación de panaderos porque desde hace diez años trabajo con ellos en el sector agroalimentario. Conozco, he estado formando parte de otras asociaciones. Yo creo que mi punto de vista de la asociación tiene que tener unos objetivos muy sencillos, muy sencillos, marcártelos año tras año e ir cumpliéndolos. Por ejemplo, Sabores de Cantabria, que es la asociación nuestra de productores, lo que buscamos es simplemente que el producto cantabro tenga una mejor imagen de la que tiene y abrirnos al mercado nacional e internacional. Entonces, yo ahí sí, digo, yo formo parte de esa asociación porque su objetivo es ese. Si los objetivos de una asociación es, pues, apretar un poco la administración pública, buscar subvenciones, ayudas, eso no, porque realmente al final las ayudas te pueden ayudar pero no es el objetivo. Yo, lo que tenemos que hacer es trabajar, buscar calidad de producto, que es lo que tenemos en Sabores de Cantabria, es intentar trabajar la calidad nutricional, organoléptica, de servicio de nuestros productos, ¿no? Introducirlos en el mercado y abrirnos. Cantabria, lo que le falta, yo creo, a nivel nacional, internacional, en cuanto al apoyo del gobierno de Cantabria es la imagen, o sea, necesitamos vendernos mejor y sobre todo creer en nuestros productos. Yo os conto una pequeña anécdota, hace un año se acercó una asociación de hostelería de Torlavega y me decía hacer un evento en la Plaza Mayor de cervezuca y pincho. Y ya me están apretando un poco con el precio de la cervezuca, esto de los dos euros y medio y demás. Yo les dije, mira, si hacemos un evento con una cerveza artesana de San Sebastián y un pincho de un cocinero de San Sebastián pagaríamos 3,50, ¿no? Sí, claro, así sí lo pagaríamos y lo nuestro no vale 3,50. Interesante, interesante. Yo defiendo lo mío y lo defiendo y sé que es bueno. Es decir, yo ya me preocupo de meter las mejores maltas, las mejores materias primas, los mejores lúpulos que precisamente son los más caros que hay en el mercado. Echas una, miras la lista y dices, joder, ¿es más caro? Pues lo metemos ahí y buscar un precio razonable. De hecho, nuestro producto en relación a cerveza artesana está justamente al nivel de Dougals que es la... Equilibrado. Sí. Por lo tanto, le vamos a dar la vuelta un poco a la pregunta. ¿La asociación a mí me enriquece como comerciante de la zona? Creemos que sí. ¿Me sirve desde que me va a potenciar? Me va a... Pero no puedo pretender que me salve. No, claro, vamos a ver, nadie ha pretendido nunca desde la asociación Peña Rosa que la asociación sea un colchón para reflotar negocios que están en mala situación, podríamos decir. En dificultades. De hecho, en los últimos dos meses ha habido tres negocios que han cambiado de propietarios y el sentir general de la asociación o la idea inicial de la asociación es convertir Peña Arbosa en lo que Peña Arbosa fue hace 20 o 25 años, que era el lugar de referencia de Cantabria donde todo el mundo iba a tomar su aperitivo los domingos o su aperitivo los sábados. También es cierto que ha habido una proliferación bastante grande de zonas. Es cierto que hay otras zonas que están funcionando francamente muy bien, zonas muy cercanas a nosotros, como podemos decir sin ningún miramiento te tuan, lo están haciendo genial y nuestro objeto es que la calle vuelva a tener el ambiente que tenía hace unos años. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos con eso que más gente vaya a visitar nuestra calle y que conozca los negocios que se han generado también alrededor de la calle que no solo son hostelería. Claro. Quizás, a lo mejor, convendría buscar un espacio propio, una identidad propia, una diferenciación, algún ingrediente que le dé a Peñarbosa el vermo. La cervezuca. Es el cuerpo. Es el cuerpo. La cervezuca. Claro, podemos hacer la cervezuca de Peñarbosa. De Peñarbosa, por supuesto. Tú antes decías, mira, una cosa que a mí me ha chocado mucho, el poco apego que tenemos los cántabros al producto cántabro. Nuestros vecinos de la izquierda defienden su producto a muerte. Nuestros vecinos de la derecha, da igual por donde se mire, defienden su cachopo y su fabada asturiana. Eso es. Y en cambio nosotros, en el caso concreto nuestro, en el caso concreto de conservas Arlequín, ya no del bar Peñarbosa, hemos tenido un defensor de la anchoa del Cantábrico que ha pregonado por España lo que no estaban los escritos. Pero así debería de ser con todos los productos que son Made in Cantabria. Defensa, 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 ultrándose. Los tenemos muy buenos. Y hay muy buenos productos. De hecho, hace 6 o 7 meses vino un distribuidor de Madrid y me decía, dice, joder, la cervezuca de Cantabria. Dice, esto en Madrid vuela. ¿Por qué? Porque en Madrid consideran, miran hacia arriba y dicen montañas, vacas, dicen Cantabria, producto de calidad. Pero tenemos que creer nosotros en nuestros productos. Si no queremos nosotros, ahora mismo... Difícilmente. Difícilmente. Yo voy a, en restauración, lo que comentamos hace unos días, yo voy a un restaurante y yo lo primero que pido, antes de comer, es una cerveza artesana de Cantabria. Si no la tiene, le digo, no estaría mal que tuvieseis una. No la cervezuca, la de suances, la de rocicuna, porque estáis ofreciendo un servicio diferencial. Hace poco estuvieron en la asociación de hosteleros y yo se lo comentaba. Es que tú ofreces un producto de Cantabria y los vinos igual. El hostelero, en principio, se queja que si es más caro o menos caro. Pero hay consumo para todo. Hay consumo para todo. Hay productos pequeñitos, ¿no? Artesanos, productos más industriales y tú puedes tomarte una caña y de vez en cuando tomarte una cerveza artesana o un vino artesano. En el sector de vinos tenemos muy buenos vinos ahora en Cantabria. Todos los blancos que están saliendo, bodegas Eldaiz, Nates, bueno, en mi caso, una micaela que ya lleva más tiempo, muy buen vino. Ahora sale Malacoria también. Buenos vinos. Tenemos buenos productos, buenos sobaos, buenas corbatas, buenas anchas. Tenemos muy buenos productos. Entonces, hay que defender eso, defendernos. Tenemos buenos productos y hay que confiar en ellos. tienes que decir tú, José Luis, que hay que invertir un poco en autoestima. Sí, 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 hay que tener ilusión. Además de buenos productos, traérnoslo, ¿no? Y sentir que eso es bueno. Y no estaría más, además, ahora que estamos hablando un poquitín de los proyectos individuales y de las asociaciones, el intentar, de alguna forma, el crear maridajes, ahora que está tan de moda, ¿no? Porque, mira, has dicho muchos productos, pero se te ha olvidado uno fundamental que es en Cantabria, el queso. El queso con la anchoa es una mezcla fantástica. Incluso, yo he llegado a probar en una boda anchoas con sobao. Tosta caramelizada de sobao con una espuma de tomate. Yo no daba crédito y la verdad que el producto estaba francamente bien. Si a eso le unimos un vino o una cerveza, intentar potenciar, intentar potenciar, yo no lo sé si por parte de algún cocinero con cierto renombre, si por parte de todos, si por parte del gobierno regional, al final, pues, la oficina de calidad alimentaria es la que nos controla más o menos a todos y la que nos tiene a todos más o menos unidos, ¿no? y defender lo nuestro en Alices. Es decir, que además de la tradición que la tenemos y muy buena, aparece la necesidad de innovar, ¿no? La innovación como un complemento a esa tradición para ir a esto, ¿no? Esta, es decir, plantearnos la posibilidad de imaginar otras maneras, ¿no? Y luego, sobre todo, yo me supongo que la mayor preocupación tuya cuando creaste el negocio sería el canal de comercialización, ¿no? Porque fabricar puede ser relativamente fácil, invirtiendo con tu maquinaria, pero luego hay que venderlo y cobrarlo. Entonces, la comercialización, pues, hay mil formas de hacerla, ¿no? Pero el caso es que hay que venderlo y la comercialización no solo empieza por el distribuidor que te vaya a venderlo o por, el representante de calle que vaya a venderlo empieza también por dar a conocer ese producto y un producto que puede estar asentado ya en el mercado como puede ser el suado pasiego o pues el queso como puede ser las anchoas, acompañarlo de esas cosas que queremos potencial. Eso es maridajes, Porque luego está el otro eje que es la cultura, ¿no? Sí. Que también puede ser muy útil a todos, ¿no? Es decir, el turismo, todo el sector agroalimentario, la cultura y la innovación. Tenemos muy buenos cocineros, muy buenos cocineros. Muy buenos, muy buenos. Muy buenos. Y muy buenas. Sí. En Cantabria se está haciendo muy bien ahora mismo. Lo que pasa es que hay que creérselo. Si la gente que viene de fuera prefiere comer un producto de Cantabria. Es decir, el tema de la cervezuca en un restaurante de potes el año pasado eliminó las cervezas y dejó la cervezuca, menos el cañero porque no comercializamos cañero y me dijo a lo largo del verano que nos compró muchísima cerveza que cuando pedían cerveza ponía la cervezuca porque era su producto y a todo el mundo le gustó. No hubo ninguna persona que le dijese este producto no me gusta. ¿Por qué? Porque esa persona ha apostado por el producto. Sí, sí. Es muy importante eso. Es muy importante que se vaya apostando por el producto nuestro y que se vaya vendiendo calidad. Están saliendo restaurantes además restaurantes que están apostando por los productos de Cantabria. Por ejemplo, en Torralavega hay un restaurante de unos chicos que han empezado hace un año que se llama el restaurante El Perico Tentanos y esos son gente joven que han arriesgado por un proyecto pero apuestan por el producto de Cantabria. Vas allí un sobao, anchoa, lo tienen todo preparado y su oferta es esa. Si alguien entra a pedir un vino y dice mira, tenemos este vino. Bodeaseldaiz, Deasier o Nates o cualquier otro. Entonces, hay que ayudarnos entre todos al final. en estos tres meses más o menos de la época más veranera el otro día hablando con un modelero que hace vino me comentaba y dice no vamos a ser capaces de vender prácticamente toda nuestra producción en esos tres meses en Cantabria cuando nosotros hacemos una producción pequeñita y aquí se está vendiendo es decir no se vende porque todavía no está implantado por esto que tú estás planteando es decir porque no tenemos esa conciencia todavía de que tenemos un gran potencial nuestro lo cual no quiere decir que solamente tendramos vino Cántabro por supuesto que no vamos a tener de todo pero vamos a intentar fortalecer un poco este tema en la calle Peñarosa hay establecimientos variados como os ha señalado un poco quizás predomina la hostelería por esa tradición de todos estos años y hay establecimientos con mucha solera con muchos años con muchos con un nombre es decir es una calle que yo creo que tiene mucho potencial para encontrar su sitio valga la paradoja está en Peñarosa pero tiene que encontrar su sitio claro sí, sí tú lo has dicho hay gente que lleva muchísimos años hay establecimientos que podemos decir la palabra míticos de toda la vida bodegas mazón el solórzano el bar del puerto fíjate los años que puede llevar allí pero no sólo lo que tú has dicho los establecimientos de hostelería sino hay establecimientos comerciales que venden otros productos que no son sólo beber y comer que llevan también toda la vida y con una fama grande y lo que es mejor hay tres o cuatro establecimientos nuevos de reciente creación que no tienen ni un año y que han apostado también por la calle Peñarosa es muy importante es decir la regeneración y luego tenéis un miembro muy importante que es el gobierno de Cantabria que es vecino el vecino no se nos ha asociado pero bueno habrá que intentar esas asociar pero pero si es cierto que por el gobierno regional pasa muchísima gente al cabo del día y eso genera riqueza en los bares y restaurantes de la zona claro bueno pues para ir un poco ya acertándonos a nuestro final de nuestro tiempo de hoy lunes podemos brevemente hacer un poco una pequeña síntesis muy breve de cómo cada uno de vosotros una palabrita una palabrita de acerca de cómo vivís esta relación entre el empuje individual y el empuje colectivo José Luis yo por ejemplo yo desde el punto de vista del emprendimiento yo soy medio profesor entre comillas de emprendimiento porque lo que intento transmitir es ilusión ganas a la gente para que apueste por proyectos empresariales aunque sean pequeñitos que apuesten y desde el punto de vista asociativo yo siempre pruebo yo creo que tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de a un clúster a una asociación y ver si entre todos nos podemos ayudar y entenderlo y conseguir hay que probar cosas y entender que lo individual no peligra al asociarse sino todo lo contrario y muy importante el tema personal con quien te asocias muy importante muy importante entonces nosotros por ejemplo en Sabores de Cantabria somos un colectivo pequeñito nos llevamos muy bien y tenemos productos de calidad es una asociación que se irá abriendo también me ha ocurrido estar en algún otro tipo de asociación que no ha funcionado porque igual los objetivos no eran los correctos pero bueno Juan desde tu óptica un breve final para nosotros la asociación Peña Arbosa supone un reto supone un reto en primer lugar porque a diferencia de lo que decía de la felicidad José Luis en la asociación Sabores cada uno tiene sus propios intereses vienen de diferentes sectores en cambio nosotros tenemos siempre un interés único que es bar hostelería o restaurante hostelería es decir el cliente potencial es el cliente para todos con lo cual esas pequeñas luchas que puede haber internas por ganarse ese cliente para la asociación es un reto el aunar los esfuerzos de todos y cada uno de los integrantes y conseguir el fin que pretendemos al final que es mejorar la calle Muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en emprendedores y mucha suerte mucho ánimo para poder continuar y volver a estar aquí lo antes posible con algún otro proyecto con alguna otra iniciativa al poder ser innovadora lo mejor posible para ir despidiéndonos ya y bueno pues desearles que tendrán muy buena semana y muchas gracias por habernos acompañado un lunes más aquí en emprendedores muy buenas noches un lunes más y y y y y y y y y ¡Gracias!